Hoy va el cielo, y si te suene, no te cae tu pelo No te cae tu pelo, y si te suene, no te cae tu pelo No te cae tu pelo, y si te suene, no te cae tu pelo No te cae tu pelo, y si te suene, no te cae tu pelo No te cae tu pelo, y si te suene, no te cae tu pelo No te cae tu pelo, y si te suene, no te cae tu pelo No te cae tu pelo, y si te suene, no te cae tu pelo No te cae tu pelo, y si te suene, no te cae tu pelo No te cae tu pelo, y si te suene, no te cae tu pelo La naturaleza es tu tanta belleza que en ti me unió A mí no importa si fueran los dos Pero estoy seguro que tarde o temprano me da el dolor Es cuando viajaré con algo que se quita tu respiración Y es la silla de nuestro pinto y un beso no dirás Y todo va a suceso Y el que le guste el intocable es la prevenida de su casa Hoy Un beso para todas las hermosas mujeres que viven esta noche Un saludo y un abrazo para todos nuestros amigos